Carga fiscal 2012 pesada a loza para empresarios de la industria restaurantera. Tanto los impuestos municipales, estatales y federales sufrieron un incremento de hasta un 50% en algunos de los casos. El uso de suelo, dictamen de anuencia, basura, horario, son tan solo algunos de los muchos impuestos que tendrán que solventar este 2012 restauranteros de la comunidad de Caldenitas. Los pagos que hacemos cada año, al principio de año, pues los impuestos sí subieron. Subieron en tanto estatal y municipal y federal, han subido. Hasta el impuesto que usamos nosotros acá del uso de suelo subió un poco, como lo que es el dictamen de anuencia, protección civil, pago de basura, horario. Si nosotros pagamos 162, aproximadamente subió a 250, 250 que subió la protección civil. Al no poder incrementar sus precios y ante la baja afluencia de comensales, el incremento fiscal repercute directamente a los microempresarios. Nos afecta porque nosotros seguimos teniendo la misma venta, no tenemos ahora sí el mismo menú que tenemos, el mismo precio que manejamos, no le podemos subir, aunque la gasolina sube, nosotros no le podemos subir al precio, porque entonces ¿cómo va a venir el cliente si no hay la economía estable? Señaló que las ventas han estado a menos del 50%, lo que complica aún más la situación financiera de los microempresarios en esta localidad, quienes tendrán que enfrentar en este 2012 la pesada carga fiscal. Para Notivision, José Palma.